Esto es lo más camp que pude lograr con poco tiempo de anticipación, ¿ok? Hola perritos del mal, bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy vamos a hablar sobre el Met Gala 2019, así como el tema del año, quién iba vestido con qué, por qué están vestidos tan extravagantes, cómo se come, de qué trata, todo eso, así que acompáñenme. Empecemos por definir qué es la Met Gala. La Gala del Met o el Costume Institute Gala es un evento benéfico que se hace anualmente para darle inicio a la exposición del Instituto del Vestido en el Museo del Met de Nueva York. Los fondos que recaudan en esta noche son para mantener anualmente al Instituto del Vestido, entonces es muy importante este evento. Ustedes dirán, ¿cuánto se podría recaudar? Pues al parecer este año recaudaron más o menos 20 millones de dólares, así que pues no son chilaquiles lo que te dan ahí. Todo esto empieza en 1948, cuando una mujer que se llamaba Eleanor Lambert, que era publicista de moda, decide que necesitan mantener el Instituto del Vestido, entonces crea una gala. Si hubieras estado en el Met Gala de ese año, te hubiera costado nada más 50 dólares y hubieras ido en el Rainbow Room. Después de 12 años de hacer este evento y recaudar fondos, decidieron que la mejor opción era hacerlo en el lugar, que es en el Metropolitan Museum de Nueva York. Pasó el tiempo y todo iba increíble hasta que en 1972, Diana Vreeland, que era la editora en jefe de la revista Vogue, decidió que esta fiesta tenía que ser mucho más glamurosa, mucho más exclusiva y empezó a invitar celebridades como Diana Ross, Cher y hasta Andy Warhol. Y dice, ¿sabes qué? Es que necesitamos tener algo más de carnita en el evento, entonces cada año tiene que haber un tema de ahora en adelante. Para Cuando se muere Diana Vreeland en 1989, este era de los eventos más lujosos, glamurosos e increíbles que podías encontrar en todo Nueva York en todo el año. Solamente aquellas personas que tuvieran mucho dinero o estuvieran muy bien posicionadas en la alta sociedad de Nueva York podían asistir a este magno evento. Por ahí del 95 ya estamos en épocas de Anna Wynter, que quien no sepa quién es, es aquella en la que está basado el personaje de Meryl Streep en El Diablo Viste a la Moda. Y ella se vuelve la directora suprema de este evento, que se dedica a revisar la lista de más de 650 personas y checar quién es cada una de esas personas invitadas. Ahora, ¿se acuerdan que costaba 50 dólares el primero? Pues hoy en día te costaría nada más unos 30 mil dólares o lo que es 600 mil pesos mexicanos aproximadamente. Este evento se realiza el primer lunes de cada mayo de cada año y esto marca la apertura de la exposición que está abierta hasta septiembre de este mismo año. ¿Por qué hasta septiembre? Porque básicamente en octubre ya están montando la del próximo año. Si alguna vez tienen la oportunidad de estar en Nueva York, vayan y visiten esto porque te guste la moda o no. Es una exposición tan bonita, tan elegante, llena de cosas tan visuales que seguro te vas a divertir. Cada año el Met Gala consiste de una alfombra roja, una hora de cóctel donde los invitados pueden ver la exposición y una cena muy formal. Todo está patrocinado y organizado por Anna Wintour y los coorganizadores que cambian anualmente. Este año entre los coorganizadores se encontraban Lady Gaga, Harry Styles, Serena Williams y Alessandro Micheli, que es el director creativo de Gucci. Obviamente también hay unas after parties locas y fiestas y pedotas, pero esas ya son organizadas por diseñadores, marcas o celebridades específicas. Ahora, que si quieren conocer más sobre cómo se arma esta exposición y la fiesta más exclusiva de todo el mundo, les recomiendo un documental que se llama First Monday of May y les va a dar un look exclusivo detrás de cámaras y más a detalle de cómo se forma y organiza todo esto. Ya con eso tienen un resumen de qué es el Met Gala, pero este año, ¿de qué trataba? Bueno, este año la exposición se llamaba Camp, Notes on Fashion. ¿Por qué se llama así? ¿De qué trata el camp? ¿Qué estamos hablando? ¿Necesito un tipi? ¿Necesito saber hacer una fogata? No, nada de eso. La expresión viene de se camper, que en francés significa posar de un modo exagerado. El camp es un concepto artístico, estético, que basa su atractivo en el humor, la ironía y la exageración. A diferencia de lo que estamos acostumbrados normalmente, aquí está bien visto que algo sea vulgar, que algo sea exagerado, que algo sea de más. La persona que definió el camp por excelencia fue Susan Sontag, que es una escritora que hizo un ensayo en 1964 llamado Notes on Camp. De ahí el nombre del tema de este año. Ahí básicamente lo que hizo esta vieja fue desmanuzar el camp en 58 puntos sobre qué es camp, qué no es camp. Y como esto es un video de YouTube y no me quiero explayar en 58 puntos, ustedes pueden googlear y ahí van a encontrar el ensayo completo para que lean si quieren verlo más a detalle. En general, lo camp siempre ha estado muy ligado de la cultura queer y se basa en algo ostentoso, algo ridículo, algo vulgar, algo exagerado. En fin, es como lo extra de lo extra. Es algo que se vuelve un espectáculo de sí mismo, es ser el centro de atención y vivirlo, crear un show a través de ello. Es usar algo de mal gusto o usar algo que podría verse bonito, pero es ostentoso, como un vestido con millones de plumas, o utilizar muchas lentejuelas, o utilizar algo over the top. Para guiarnos un poquito más sobre qué es camp, les doy algunos ejemplos internacionales, como Carmen Miranda con su sombrero de frutas, La Familia Addams, Dynasty, RuPaul's Drag Race, Sue Lander, Spice World, todo lo que hace John Waters, Pulp Fiction, Bette Midler, Cher con sus Bob Mackies. Y si nos vamos a cosas de hoy en día, podemos ver cosas como lo que hace Iggy Acelia, Nicki Minaj, Lady Gaga, Katy Perry. Es más, hasta en Disney tenemos villanos muy campis como Cruella de Vil, Úrsula o Isma de las locuras del emperador. Van a decir, ¿dónde está México? No seas malinchista. Tenemos muchos ejemplos de cultura camp en México, y una de las reinas noventeras del camp fue Thalía. Flores, peluches y otras cosillas, ella en los noventas siempre fue lo más camp. Pero no es la única, porque ¿qué opinan de una Gloria Trevi? Y si nos vamos a Cine o Televisión, hay muchísimos productos que se podrían considerar dentro de la cultura camp. Sobre todo en México lo usamos mucho para el reino de la comedia ¿Qué me dicen de la familia peluche? Los masca brothers, zapatos viejos o cambiando el destino de Magneto. Todos esos son ejemplos de cultura camp. Ahora, hay un término que se parece, pero no es lo mismo, que es el kitsch. Susan Sontag en su ensayo describe que el kitsch es como el camp, pero que no sabe qué es camp. Es un camp inocente. El kitsch es algo que se podría ver de mal gusto, pero no intenta ser de mal gusto. Mientras que el camp es, oye, soy de mal gusto, soy ostentoso, soy exagerado, pero porque eso es lo que quiero ser. Y con eso espero tengan un poco más claro el tema de la noche. Vamos a platicar sobre quiénes lo hicieron bien y quiénes no tanto. Recordemos que esto es el instituto del vestido o del disfraz, como lo quieras traducir. Entonces, a diferencia de unos Oscars o unos Grammys, aquí el estar vestido exagerado y estar disfrazado es algo bueno. Es lo mejor que podrías hacer en la noche, de hecho. En esta noche, términos o conceptos como, ay, ridícula, inventada, disfrazada, son conceptos que no son insultos. Al revés, podrían ser, de hecho, un halago, porque te estás viendo totalmente dentro del tema de la noche. Vamos a hablar de algunos casos en específico. Lady Gaga era una de las coorganizadoras de la noche y si se fijan, sus outfits tampoco son tan exagerados. La magia aquí es cómo los vendió. Hizo cuatro outfits en una noche, hizo todo un performance, volvió todo un show de su entrada a una alfombra roja, creando un momento icónico en los Met Galas. Entrando con un abrigo vestido fuchsia enorme, con hombres con paraguas, y terminando posando en las escaleras, compra y unas botas. Eso es camp. Creó todo un show y un espectáculo de su entrada como nadie lo había hecho antes. Ahora, a diferencia de Lady Gaga, Katy Perry no hizo un show de su llegada, pero llegó con un outfit lo más campi que podía existir. Era un candil y tenía luces, estaba prendido, y ella iba caminando normal con ello. También llegó a ser el centro de atención e hizo un show de otra manera y está bien. Ahora, que si quieres juntar este arte performativo de Lady Gaga con un outfit increíble que tiene luces y todo, tienes a Zendaya que hizo todo esto y además lo combinó con una historia de cultura pop que es la Cenicienta. Qué bonita forma de representar el campi y hacer un show. Otra que también fue centro de atención fue Janelle Monáe que traía un vestido cubista, como una cara y además la pestaña que traía como que en el bra, abría y cerraba. Eso es camp. Harry Styles fue otro de los coorganizadores y lo hizo muy bien porque traía este estilo andrógino. Traía arete de perla, traía anillos, traía algo que se podría hacer considerado femenino en otros lugares. Jugando con esas nociones de lo que es ser masculino, femenino y eso es camp. Al igual que Darren Criss que también jugó con estas percepciones de identidad de género y se veía bien. ¿Y qué me dicen de Ezra Miller? Que llega al evento con una máscara y una capa y cuando se lo quita trae como un vestido, traje con corset y además tiene siete ojos pintados en la cara. ¿Qué más camp? ¿Qué más exagerado? ¿Qué más jugando con la percepción de género? ¿Qué más? Eso es lo que queríamos ver esta noche. Pero no a todos les llega el memo y no todos quieren participar siempre y es como estas cosas cuando haces una fiesta de disfraz y si alguien no llega disfrazado, es ese sentimiento. Vean a Carly Klaus que nada más traía un vestidito dorado. ¿Dónde está el camp? ¿Dónde está la exageración? ¿Dónde está el centro de atención? O Gwyneth Paltrow que se vería bien en cualquier alfombra menos en esta. Es totalmente aburrido, sin inspiración y sin jugar. Y otros que normalmente la cajetean en este tipo de eventos son los hombres que siempre van con un traje oscuro y ya piensen que con eso están bien. Shawn Mendes podrá ser un papucho, pero se fue demasiado safe, demasiado básico, igual que Richard Madden. Y ni siquiera quiero empezar a hablar de Tyron Eagerton o Rami Malek que interpretaron a Elton John y a Freddie Mercury en sus películas biópicas y no entienden todavía el concepto de camp. Queremos ver un outfit que sea un show como los que utilizaba Liberace, algo como lo que hizo Michael Urie en homenaje a Victor Victoria. En este evento lo importante es salir de tu zona de confort para lograr un outfit que sea un espectáculo y sobre todo con el tema de esta noche. Hasta Talia no sigue entendiendo con el outfit que usó ayer y siento que Maluma, por ejemplo, pudo haber usado algo mucho más extravagante. Pero bueno, con eso espero que les haya quedado muchísimo más claro qué es el Met Gala, qué es el tema camp y quién le fue bien y quién no le fue tan bien. Como ya lo notaron, mis favoritas de la noche fueron Lady Gaga, Katy Perry, Jarrell Monet y Zendaya, mientras que los hombres que más amé fueron Ezra Miller, por sobre todas las cosas, Michael Urie, Darren Criss y hasta Jared Leto. A través de mi Instagram en diferentes rondas les pregunté que quiénes habían sido sus favoritos de la noche y los ganadores fueron Lady Gaga y Ezra Miller. Yo también hubiera escogido a Ezra como el ganador de la noche porque se la llevó. Pero bueno, con eso acabamos el video del día de hoy y estoy feliz que hayan elegido a Lady Gaga y a Ezra Miller porque ellos son campi en todas las alfombras que van y entienden perfecto el concepto. Si quieren ver más looks y reírse un rato les recomiendo el video de la tía Alice que debe de estar ya en el canal de Guavir. Pero por mi parte eso es todo. Yo les mando un beso en el Pocoyo. Nos veremos en el siguiente video. Acuérdense de seguirme como Gerudito en absolutamente todas las redes sociales y nos vemos en la siguiente. Adiós, bebés.